Muy bien, pues llega el siguiente, llega Garret. Hola. Algo interesante. Vale un poco como si no lo conocía de nada. Bueno, esperemos. Lo digo en susurro. Y espero sin más. Y después llega David. Llego ahí, me acerco con las manos detrás como hacerme el interesado en las obras egipcias. Y me paro a contemplar el fruto junto a mis compañeros. Ah, o sea, ellos no habían llegado al fruto aún. Ah, y no habían llegado al fruto. Yo había pensado que sí. No, estabais como un poco, estaban comparados como un poco antes de la sala del fruto. Vale, vale, vale. Sí, eso. Yo había entendido que estaban allí. Vale, vale. Bueno, entonces sí, entonces... Hago como que estoy pasando, pero me acerco a ellos y les digo... Entiendo que lo vemos desde la distancia, ¿verdad? Tendréis que girar una esquina. Ah, vale. O sea, no está a vuestra vista todavía. Si este pasillo, pues a lo mejor donde está la estatua grande del centro, a la derecha, hay una pequeña sala y ahí estarían las cosas de la última exposición. Ah, vale. Entonces, para hacer cosas yo les digo. Todo correcto. Muy bien, pues si avanzo... Nadie me responde. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí. Un poco sopa. Pero bueno, sí. No, toco. Ahora siento con la cabeza. Pues si avanzáis hasta la exposición, veis que hay un montón de jarrones, algunos objetos, algo bastante increíble. Hay dos espadas bastante bien conservadas. Dos espadas de estas curvas, dos... no me sé el nombre. Dos armas estas antiguas. Hay un par de urnas bastante pulcras. Y en un altar un poco alzado, donde debería estar el fruto, rodeado de gente, hay un cartel que reza en revisión. En revisión. Vale, no encontramos el objeto que estábamos buscando. No, el objeto que estáis buscando, donde está el fruto, por abajo lo pone, fruto de los tiempos, encontrado tal, hersel header, año, datado de año, no sé cuántos, pone en revisión. Vale, de acuerdo. ¿Hay un guardia? Sí, hay un guardia. Esto es extraño. Me dijeron que estaría aquí. Vale, alguien tiene... Me acerco, me alejo, me sigan. Vale. Esto es... ¿Veo cámaras? Por todos los sitios. Ah, sí, sí, hay bastantes cámaras. Es un museo, al fin y al cabo. Sí, no. Te acuerdas, me acerco, me alejo con ellos, un poco apartados. Como si querríamos ver un... Oye, esas espadas, si no hay nadie viéndolas, un objeto que nadie lo estaría viendo. O sea, siempre hay gente, pero claro, la gente en los museos, a lo mejor se para 10 segundos a mí en una espada y se va a otra cosa. No hay gente rondando por ahí. Vale, pues... En sus horos he de... A ver... Al guardia, al guardia. ¿No? ¿Qué? ¿A quién le dices? No, a nosotros. Ah, vale, vosotros. Perdón, perdón, perdón. Tenemos dos problemas. Voy un momento al baño, ¿vale? Continúa con... Vale. El guardia y la seguridad. El guardia es fácil, las cámaras no. Pero... No sabemos dónde está. Eso es un problema. Quizás se hayan adelantado a nosotros. ¿Y por qué no preguntáis si... Decís que estáis interesados en la pieza maestra del museo o no lo sé? Podríamos hablar con uno de los guardias y preguntar si... Si están en el almacén o... O están comprobando su veracidad. Pero... ¿Qué tal pensando en ellos yo también? ¿Después qué? Por ejemplo. Podríamos preguntarle. Vale. Esto es MetaRoll. ¿Sabéis para qué sirve... Para qué sirve el... ¿Para qué sirve las voces del vacío? Voces del vacío es contactar con... Intentar contactar con el vacío. Ah, vale. O comunicarse con él. Y poder... Directamente, o sea... Entablar conversación. De acuerdo. Pues... Vale, pues... A ver, podemos decir... A ver... Es que tenemos que entrar con él. Si no, las cámaras sospecharán. La gente que está detrás. En caso de tener... Aún la pieza en el museo... Quizá podríamos intentar hablar con el dueño. Para intentar comprar la pieza. ¿Estás loco? Intentarlo, no perdemos nada. ¿El dueño no creo que viva aquí? Como mucho el día. Dudo, pero... Te trabajarás, supongo. O mejor el director. Pero yo puedo volver a poner. Creo que... Creo que antes de planear nada... Deberíamos preguntar. Eso es lo más sensato. Preguntar si tiene la pieza aún. Eso es lo más importante ahora mismo. Yo, pues... Yo cojo. Pues eso. Me acerco a... Al señor de seguridad y le pregunto. Disculpe. Señor. Sí, en que puede llegarle. Sí, verdad. He estado aquí de turismo y me preguntaba dónde está la pieza que falta. Ah, ya, ya. Todo el mundo me lo pregunta. Lo siento, está en revisión. Bueno, pues que los arqueólogos la estarán revisando. Una pieza tan importante, pues la estarán estudiando. Está retirada actualmente. Pero volverá a la exposición pronto. No se preocupe. Entiendo. Muchas gracias. No hay de qué. Me manejo. Y vuelvo con ellos. Y vuelvo con ellos. O sea, vuelvo. Hago como que vuelvo con ellos, pero... Les intento hacer un gesto de como que caminen un poco. Y yo voy a... Ve a otra parte. A otra parte que no sea el cartel ese. Como haciendo como que tampoco me interesa tanto. De hecho, si es posible, me alejo... Me alejo de... Sí, os podéis ir fuera de la vista del guardia. Le digo... Le digo... Dice... Dice que está en revisión. Que luego lo está estudiando. Quizá... Es probable que ni siquiera esté aquí. Creo que debemos aprovechar el momento. Si... Tendríamos que averiguar dónde está su localización. Vamos a la de aquí. O al menos menos que aquí. Eso desde luego. Quizá sea un buen momento para dar el golpe. Ese tipo. El arqueólogo. Puede... Gersel, Gersel Hanner. Ah, yo estaba preguntándole a ellos. Yo lo sé. Ah, vale, vale. Te voy a apuntar el nombre. Perdón, perdón. No te preocupes. Podemos hablar... Hay una... Seguramente... Los que... Digamos que Red. A ver, ¿puedo saber que hay en los... En estos sitios hay gente que sí que se encarga de... De mantener bien las... O sea, que hay una parte que se... Los museos tienen un almacén y un laboratorio. Sí. O sea, eso es... Sí, eso es verdad. Vale. La mayoría de los museos equipados tienen un almacén donde pueden guardar obras retiradas o obras tal y un laboratorio donde se pueden intentar restaurar o estudiar o tal. Sí, está... Sí, está... Estará... Supongo que estará en el laboratorio. No tenemos que saber dónde está. Si se la están revisando, claro. Y... Y si llamamos... Si llamamos a la... ¿Cómo se llama con la sacerdote? A la... La profeta. La profeta. La profeta. Es una profeta. Sabe cosas. Además, quizá... Quizá inteligencia haya descubierto algo. No, nos habrían informado de todo lo que habría pasado. O estar a las peras. Y dudo que sea buena idea a molestar a la profeta, sinceramente. Opino lo mismo. Yo creo que voy a llamar. Gareth para meterse en la conversación dice... Yo propongo que cuando lo encontremos, lo cojamos y salgamos corriendo. Esa es la idea. Trabajo, yarro, esto. Pagano las cúbicalletas. A ver, es que no es muy inteligente el chico. Pero perdonadme. Vale. No, ya. Tranquilo. Tranquilo. Perdona. No, no le digo. Yo me... Yo me alejo un poco. Me dirijo a otra sección o algo. Y con... Con mi teléfono. Llamo... No sé si al... Tira a su... ¿A qué sección te diriges? ¿Hay alguna en la que se ha... Que haya algún jardín o algo? Antes de que se vaya. En la zona de los pájaros. En la zona de aviar. Antes de que se vaya le digo que se tape la boca cuando vaya a hablar. Por si alguien quiere leerle los labios o algo. Por si acaso. Vale. Buena idea. En la zona de aviar y tal. Puedes ir. Aún así hay visitantes y tendrás que tirar subterfugio para que no te vean sacar el móvil y hablar. Porque es... Porque, bueno. Sí. O sea, se puede hablar en un museo pero... Es más bajita. Es más bajita. Sin molestar. Hombre. Sí, sí, sí. Un poco de educación. Vale. Por eso me dirijo a la zona de aviar. Llamo. Y me pongo yo que sé. En una esquina o algo así. Y como ha dicho mi compañero, me tapo la boca. Y lo que no sé es si llamo a... A la... A Zaria directamente o a Robert. A Robert. A Zaria no tiene teléfono. A Robert, ¿verdad? No lo imaginaba, sí. Llamo a Robert. ¿Sí? ¿Robert? ¿Sí? Soy yo. David. David. Ah, sí. ¿Qué quieres? ¿Me estás llamando en una línea pública? Estoy... Estoy... Eso es cierto. Le estoy llamando... ¿Cómo le estoy llamando? Le estoy llamando por el teléfono. Al móvil suyo. Al móvil de la casa de... A ver, puedes llamar a su... ¿Estás pensando en eso, tío? Puedes llamar a su móvil privado o al móvil de la... De la casa. De la casa de Kurgan. Que es la... Como sería llamar a la... Llamar al ayuntamiento. Sería como eso. Lo va a coger él. Pero lo va a... Elige a dónde llamar. Imagino que hago eso, ¿no? Imagino que es lo más sensato. Lo que ya... Lo queríamos nosotros. Yo pensaba que nos llamaría desde la aplicación esta que tenemos súper secreto. No sé. Yo... Pensaba algo parecido... Pero no como... Él no está en esa aplicación. Es un hombre anticuado. Es por 10. Pues sí, pues entonces llamaría a la casa del señor Kurgan. Muy bien. Eh... Lo que te he dicho. Te coge. ¿Estás llamando desde una línea pública? Bueno, y... ¿Y qué tal? ¿Cómo... Cómo está tu madre? Eh... Sí, verás. ¿Ya has recogido ya las galletas que te pedí? Es que... Mamá... Mamá no está en casa. ¿Cómo? No puede ser. He llegado. He llegado y mamá no está. No puede ser. La tía me aseguró que hoy estaría en casa todo el día. Eh... ¿Seguro que no está? He encontrado un mensaje. Decía que... Que estaba ocupada. Que iba... Que iba a hornear más. Vale. Eh... Entonces... Está bien. Hablaré... Hablaré con tu hermana. No. No lo sabemos. De hecho, me pilla muy por sorpresa. Hablaré con tu hermana y le... Y le explicaré lo sucedido. Vale. Dale recuerdo de mi parte. Vale. Adiós. Cuelga. Sí. Chao. Digo... Mmm... Y me doy... Me doy otra vuelta hasta que llego. Mmm. Vale. Vuelves con ellos. Digo... Dicen que tendré que estar aquí hoy. Es extraño. Quizá haya ocurrido algo. Digo que quizá se nos haya adelantado. No sé si me comprendéis. Bueno, pues... A ver... Vamos... Eh... Yo creo que puede estar en el laboratorio. Pues probable por otra parte, sí. Pero... Inventando todo ese rollo de revisarla. Para no decir al público que ha sido robada. O sea, la cual podría llegar a ser probable. Vale, pues... ¿Dónde es que hablamos con él? ¿Con el director o qué queréis hacer? ¿Qué serviría hablar con el director? Aparte de... Para levantar sospechas. Se la pregunto. Primero, tendríamos que asegurarnos de que se encuentra... La fruta. Dentro del museo. Si no, sería demasiado peligroso y arriesgado. Incluso, diría. Para que no ponga cara y rostro. Además, somos civiles. No puedes simplemente acercarte y preguntar si uno de los artefactos del museo está en el laboratorio. Por el almacén. Es demasiado sospechoso. Sería sospechoso, como bien dice David, en efecto. Bueno, pues entonces... Colarnos por ahí, como complicado. Las cámaras, en efecto, sería complicado. Tengo una idea. Ande, David. Podríamos preguntar por el arqueólogo que lo encontró. Él lo tiene que estar estudiando. Podríamos decir que somos reporteros. O simplemente fans de su trabajo o algo así. No tenemos por qué ser reporteros. Porque si nos piden una licencia o algo, tendríamos un problema. Sí, tiene razón. Podemos intentar algo así. Una idea de lo más inteligente. ¿A quién se lo podemos preguntar? ¿A la recepcionista, quizás? ¿O al propio guardia? Voy a probar con la recepcionista. Si queréis, intentad preguntarle al guardia. Mejor que no dividamos, sí. Estoy de acuerdo. No creo que sea lo mejor volver a preguntarle. Parecería sospechoso. Vale. Entonces, ¿os dividís? Sí, yo creo que cada uno podría preguntar por algún sitio diferente. David ya ha dicho que va a ir a la recepción. Y yo podría preguntarle a alguien que vea la exposición, que vea, clasifica, dónde pone su nombre, ¿no? Y preguntarle a él a ver si él sabe. Sí, hay también guías del museo. O sea, están hablando con visitas guiadas, pero puedes hablar con uno. Pues yo me dirijo hacia uno de ellos. Vale. ¿Sara, Garrett? Yo me voy con cualquiera de los dos, me da lo mismo. Con el que se quede solo. Luego estamos solos. ¿Sara? ¿Sara, pues? Se va a ir. ¿Sara, quién se iba a qué? Sí, perdón. David va a hablar con la recepcionista y Freddy con un guía. Pues yo voy a ir con el que dé el guía. Con Frederick. Con Frederick, sí. Garrett con David, entonces. Vale. Frederick y Sara llegáis a un guía. Es un guía que está hablando con la profesora de los chavales de la clase. Y los chavales ya han terminado la exposición. Al menos esa clase. Y van a salir ya. Se está despidiendo y tal. Y se queda la guía sola. Que vuelve caminando en tu dirección para salir de esa área del museo. No, o sea, no te ve. No se percata en ti, pero puedes pararla. Sí, lo intercepto antes de que se vaya. Disculpe. Ah, sí. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Sí, disculpe por molestarla. Pero me gustaría preguntarle por uno de mis arqueólogos predilectos. El señor Herzl. El cual tengo entendido que había descubierto un nuevo objeto en la exposición. El señor Heller. Sí, ahí tiene... Y señala con la mano a la zona donde has venido. Sí, ahí está su exposición al completo. Ya, pero... Hay parte... ¿Sabes por qué hay parte que está cerrada? Eh... ¿Cerrada? ¿A qué se refiere? No, cerrada no exactamente. Creo entender que falta uno de los objetos de su... De su hallazgo arqueológico. Sí, la pieza clave. Sí, lo lamentamos muchísimo. Están revisándola en el laboratorio. Parece ser que... Parece ser que el estudio no terminó y... Y las personas del museo se... Se entusiasmaron demasiado y la pusieron aquí un tiempo, pero la han tenido... Han tenido que llevarla a revisión para evitar ciertos imperfectos. ¿Puedo tirar para saber si se está mintiendo o no? Sí, claro. ¿Qué? Tiro. Percepción más... Eh... Percepción más... Más intelecto. Vale. ¿Podría ser subterfugio? Porque ya se está... No, subterfugio también es... Subterfugio es esconderse. O sea, subterfugio sería lo que... Ah, pero subterfugio también está relacionado con Ventix. Claro, pero lo haría ella. Si mientes tú, tú tiras subterfugio. Era por si también valía para analizar mentiras. Eh... No, no, no. No, eso es percepción. Eso es percepción. A ver. Tira yo también por ese caso. Si no te importa. Está bien. Ah, sí, sí. Claro, claro. Tiro. Dos diecisiete. Yo tengo un cuatro. A ver, a ver, a ver. Es que tengo fichas genéricas por aquí para NPCs y tal. Vale. Sí que notas, Sara, tú que has estado pues trabajando en... Has sido ladrona y estás muy versada en mentiras y tal. Sí que notas que hay como cierto atisbo de duda en su... En su voz. Vale. Sí, como que quizás es algo que... Eso, lo que te ha contado es algo que lleva diciendo todo el día. Y algo que se ha aprendido de memoria. Algo que quizás no ha pensado demasiado. Te lo ha dicho y ya está. Obviamente, tanto al guardia como a esta le están preguntando mucho dónde está el fruto. Oh, sí, está en revisión. No está en el laboratorio porque ha pasado una cosa y lo tienen que revisar. Se anticiparon mucho para ponerlo y tal. Lo ha dicho como muy de tirado. En plan, otro más. De acuerdo. Sí, notas cierto atisbo de que no es una respuesta personalizada. Es una cosa que he tenido que decir muchas veces. Quizás porque le han dicho que la diga así. Vale, de acuerdo. Bueno, gracias por su tiempo. No hay de qué. Cierto, antes de marcharnos. ¿Hay algún atismo de posibilidad de que el arqueólogo se encontrara actualmente en el museo o por los alrededores? Soy un gran fan de su trabajo y sería un honor poder hablar con alguien de su alegoría. Lo lamento mucho, pero actualmente el paradero del señor Heller tiene que estar en su casa o trabajando en su despacho. Actualmente está muy ocupado dando conferencias y simposios. Nota, en la información del powerpoint de la mujer estaba la dirección tanto de la casa del arqueólogo, o sea, la tenéis. Tenéis tanto la dirección de la casa del arqueólogo como la de su casa como de su estudio. Son dos zonas, dos lugares distintos. ¿Se encuentra en este pueblo? Sí, sí, está en Cartonville. Él es nativo de Cartonville, por eso lo llevó a este museo. Muchísimas gracias, señorita. Disculpe las molestias. Seguramente se lo pregunten una y otra vez lo mismo. Ah, sí, no, no sabe cuánto, no pasa nada, es mi trabajo. En fin, que disfruten de la exposición y se va. Gracias. En ese momento, David y Garrett se encuentran llegando en ese preciso instante a recepción. Yo le digo a David antes de que diga nada. Ah, bueno, le llamas. No pasa nada. Bueno, sí, podemos seguir con Frederick y Sara hasta que vuelva. Pues supongo que nosotros nos traemos también a recepción una vez que... De pronto hay un montón de periodistas. Parece ser que ha entrado alguien importante al museo y hay un policías... ¿Cuál es la seguridad? Yo tengo hoy lo más inmunomentemente posible de las cámaras. Perdón. Vale, sí, no, pues entonces esto lo has visto tú. ¿Ves que cuando llegas a recepción se ve que ha entrado alguien famoso? Y hay un montón de gente haciéndole fotografías y tal, pero... No, 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 no. Los guardias de seguridad están echándoles para atrás, insultándoles, no sé qué. ¡Ey, largo de aquí! Esto es un museo, por favor, no sé qué. Y hay un hombre con cuatro guardaespaldas, pero... Tira percepción, tira percepción, tira percepción para verlos a la distancia. Como estabais allí, le veis entrar. Yo, de hecho, voy a tirar subterfugio para que no me saquen ninguna foto a mí. No quiero salir ni de refilón, vaya. Tú estás aún en la zona arqueológica, así que todavía no estás en la zona. No, vale, tú sí que no te preocupes. Vale, sí, David. El 20 es lo que has tirado ahora, ¿no? Vale, sí. Tú te das cuenta. Es un actor. Es un actor de cine de Hollywood que está aquí de visita y ha entrado al museo. Y entonces un montón de gente le ha visto y entonces ha venido paparachis. Pero él solo quiere visitar el museo. Y se ha metido a la zona de arqueología europea y africana. No, perdón. Europea y africana no, la otra. La de asiática y australiana. Y ahí se ha tirado ahí. Se ha tirado ahí y ya está. Vale. Antes de nada, porque mientras ellos trabajan... No, no, es un actor... No existe en la vida real, ese actor. Vale, vale, vale. Me digo de repente... Un momento. 2020. Internet. Google. Y antes de preguntar a la recepción, me da por googlear su nombre en el móvil. El del... El nombre del arqueólogo. Ah, Gerser Geller. Sí. Uy, pues hay una biografía, hay trabajos, hay simposios, está todo. Todo. Sí, pero busco cosas como residencia, trabajo. Pero si ya tenemos la casa ahí. Ya lo tenéis. Ah, no, no estabas. No lo has oído. Es que me estaban llamando. Ah, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo he dicho antes, en el PowerPoint de la mujer, se me tenía que haberlo dicho antes. Os da tanto la dirección de su apartamento como la de su estudio. Están los dos en Cartonville y los tenéis localizados. Si sabemos su estudio ya, ¿por qué estamos aquí? No sé, yo creo que no lo sabía, la verdad. No, no, tampoco me... Creo que es un detalle que no... Sí, bueno, es una información que tenéis, pero aún así pensabais que eso estaba aquí en el museo. Así que, para empezar... Vale, vale, vale. O sea, la mujer os dijo que esto estaba en el museo y luego os dio el nombre de arqueólogo y su localización. Aún así, la información oficial está que el fruto de los tiempos se encuentra en el museo. Sí, pero de todas formas lo ha venido bien preguntar porque no hemos enterado que es probable que no estén mintiendo porque todo lo que no había dicho a la mujer lo había dicho de forma muy artificial. Vale, si sabemos la dirección de su estudio y tal, creo que no voy a ni a preguntar en recepción. Voy a... digamos que me ha venido como la inspiración divina. Y he dicho, voy a volver con mis compañeros y creo que sería lo suyo. Y lo veo girar y digo... ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Nos vamos a preguntar. He tenido... No, ya sé dónde está. Y tú también, pero no te acordabas. Lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Es que creo que nos ha llegado a decir cómo... Vale, 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 vale. Vamos a arreglarlo mejor, ¿vale? Vamos a arreglarlo para que tenga sentido lo que hemos estado haciendo. Vale, en ese momento, en la aplicación esta de seguridad, esta que tenéis vosotros cuatro, sí que el... Sí que Crown, Robert Crown, os envía la información de las direcciones y os dice que vayáis a hablar con él. Perfecto. Porque quizá no... Porque si no está el museo... Si el objeto no está en el museo, estáis solos. Inteligencia está haciendo lo que puede, pero según ellos, está en el museo y claro, estáis vosotros ahí. No están ellos. No hay notificación alguna de que haya sido trasladado ni que haya desaparecido. El objeto estuvo en el museo, estuvo de exposición y ahí se quedó. Vale. Pues eso, una vez tenemos esa información. Creo que es lo más normal que nos reunamos otra vez y nos pongamos en marcha. No deberíamos estar perdiendo tiempo aquí. Vale, pues ya que estamos, ya que nos íbamos, pues vamos. ¿Os voy a ir del museo? Sí. Ok. Salís al exterior y... Y termina la escena del museo. ¿Dónde queréis ir ahora? Tenéis la dirección del apartamento, donde vive, y a 15 minutos está su estudio. Yo propongo ir al estudio. Se te ha cortado, David. Ah, pues, perdón. Que eso, que propongo que vayamos al estudio. Están... Si están investigando el artefacto, entiendo que están haciendo en el estudio, no en la parte... Yo digo que puede estar en la... Puede estar en el laboratorio. Claro. Sí, pero para conocer la información más correcta, David tiene razón, podríamos ir a preguntar al propio arqueólogo en sí mismo, a ver si no puede decir algo. Sí. Si podríamos... Bien, vayamos a ella. ¿Hacia dónde? Hacia el estudio. ¿Hacia el estudio? Sí. Yo propongo ir al estudio. Pero lo podríamos separar, si queréis, en un poder. Y que uno vaya a su casa y otro vaya a su estudio. Sí. Garret, pregunta... Sobre el... Ocultos innombrables. El tema de los hitos, ¿puedo utilizarlo ahora? Dado que soy un asesino que conoce bien a sus víctimas y tal, para saber dónde podría estar ahora mismo. Sí. Utilizando un punto de drama o algo. Vale. ¿Cuál es el hito? Conoce bien a sus víctimas. Vale. Sabiendo que el arqueólogo es una persona muy estudiosa y muy dedicada a su trabajo. Que acaba de encontrar un objeto, un hallazgo arqueológico casi milenario. Porque ha encontrado en una de las pirámides, que las pirámides ya llevaban como muchísimos años siendo visitadas y siendo investigadas. Encontrar un hallazgo nuevo y así de valioso es como algo increíble y algo muy inusual. ¿Entiendes que es un hombre como dedicado al trabajo y que es una persona tan encerrada, tan enclaustrofobiada, tan ensimismada? No está lloviendo. Que seguramente esté en su estudio. De hecho, ¿sabes qué arqueólogos que casi su casa es como un lugar para dormir y de paso que viven en su estudio? Pues, dejaos de separaros y esas mierdas. Seguro que alguien como él está en su estudio. Buena idea es que nos vea todo la cara. Quizás sea que de forma correcta el mantener nuestras caras discretas. No todos tenemos por qué entrar. Algunos se pueden quedar afuera vigilando. Recordar que pueden irnos siguiendo. Sí, estoy de acuerdo con ti. Que nos estén siguiendo y me fijo en mi alrededor. Voy a hacer una tirada de percepción. Yo también, ahora que lo digas. ¿Estáis aún en la salida del museo? ¿Por si acaso? Sí, yo también. Me mando la paranoia a mí también. O sea, vale, estáis en el museo. He metido la duda en tu cabeza. Es que llevamos también mucho rato aquí. A pesar de nos fijar en algunos detalles. Guau, pues desperdiciarte a 21, ¿verdad? Solo vosotros dos, ¿no? Sí, yo. Es paranoico. Miráis a vuestro alrededor y es la entrada de un museo. Hay gente que entra, gente que sale. Los niños ya están todos saliendo, organizándose. Ahí están los paparazzis fuera. Muertos del asco. Los policías diciéndoles que se larguen y tal. Hay seguridad. Hay gente. Algún coche se va. No veis. No hay nada que me... No hay nada en principio que os llame la atención. Podéis gastar un punto... Alguno puede gastar un punto de drama para hacer... Para hacer... Por ejemplo, Fredrik, puedes tirar el 3, si quieres. Y quedarte con los dos 8 y a lo mejor te sale algo mejor. Debería que... Es que para eso debías sacar un 9. Un 9, perdí. Creo que... Yo creo que no lo voy a hacer. Es que podáis ir después de hacer un punto de drama, tío. De momento está bien. Es que sería 8 más 8, 16. Paso con 9. Para tener 25, no me sirve de nada. Así que... Ya cuando lleguemos al apartamento volvemos a... A la percepción. No hay problema. Pero que vamos a ir todos al final, entonces, ¿no? Vamos... O sea, vamos... Nos dirigimos todos hacia el estudio. Pero que algo no se quede... Que los dos se pueden quedar fuera. Algo que se queden en el coche, claro. No se queden en plan... Delante de la puerta. Porque ya eso es como... ¡Hola! Somos amigos. Garrett, si hay que matar... Se apunta, ¿eh? Se va a entrar. Garrett, ¿tú cómo... ¿Cómo considerarías... Tu habilidad con las armas? ¿Mi habilidad con las armas? ¿Cómo la consideras? Yo me considero bastante capacitado por el combate. Yo... Dagas, sí. Pistolas, no. Bueno, pero tú... Pero el combate general. Tú lo sabes. Nadie está pensando en la... Aquí estoy porque he vuelto. Ha vuelto. Ha volvido. Ha volvido. Nos ha pillado... Vale, vale, perdón, perdón. Ya os oigo, ya os oigo. Que... Ha vuelvido. No, que estaba... Estaba preguntando a Garrett por sus capacidades en el combate. Bueno, ¿qué queréis hacer entonces? Bastante andas. Nos vamos al estudio. Bien, bien. Sí, según que lo he entendido. Nos vamos al estudio. Dos se van a quedar dentro del coche con cierta separación del estudio para no ser evidentes. Los dos van a entrar dentro del estudio para hablar con el señor este. Muy bien. ¿Quién entra adentro? Eh... Pensaba en entrar yo y... Bueno, yo opino que entrar yo y... Yo creo que debería entrar Gar, porque si va con el cuchillo... Bueno, pues yo me quedo... Fuera, porque... Eh... Frederick no es el mejor conversador del mundo. Hay que quede fuera, sí. No, yo quiero entrar, yo quiero entrar. David, digo yo, Frederick, perdón. Frederick se queda en el coche vigilando. Vale, pues si quieren entrar David y Garel, pues... Yo me quedo. Como queráis, pero yo creo que Sarah es mejor conversadora. No sé, digo yo, no tengo ni idea. Yo tengo... Tu sabes, no sé. Es un metarrol, pero no sé. Entre tú y yo... Aparecerá si es la que más... La que más enérgica es, la que más habla, no sé. Pero como queráis. Yo te... Yo digo que si... Además, casa es mi territorio. Entonces, como queráis. Es mi territorio. Decidí. ¿Quién es? Yo me voy a quedar aquí en el coche. Yo recomendaría que fueran David y Sarah y Jared y Frederick se quedarán dentro del coche. Garrett no va... Garrett va a ir. Bueno, si va a ir. Ya está, como queráis. Sí. Pues vamos tres. Ya está. Vamos tres. Entonces Sarah, Garrett y David suben. Frederick se queda afuera. Sí. El coche, sí. Muy bien. Este era, de hecho, el subterfugio para esconderme dentro y no se me vea demasiado. Vale. ¿Con qué va con... Esconderte dentro del coche? Subterfugio más... Sí. Como no te dices que escondes rápido, con intelecto. No es con reflejos. No sé si fuese esconderte rápido, pero si tienes tiempo para prepararte y tal. Yo lo me he escondido bien. Ah, el 22 ese. Vale, sí. Pues te escondes. Te pones en la parte trasera del coche. Bajas la tal. Lo aparcas. Está todo. Todo bien. Y puedes mirar desde la parte trasera, la calle entera. Tienes bastante visibilidad sin que se te vea. Es una calle normal en una zona... Pues... Como sería normal. Una calle no es... Tiene un par de callejuelas detrás. Es una calle, así como entre comillas, principal. Y tiene un... Y es un edificio, como podría... De habitantes normales. Es una oficina construida en un apartamento. ¿Qué hora es? Ahora. Deben de ser las seis y media. Tira percepción. Por si veo quizá un vehículo que se haya parado detrás nuestra. O por si acaso, vale. Vale, tira. Bueno, tira. Tira. Qué bonito. El 21. Jolín. Entonces, al igual. No. No ves ningún coche que se haya parado cerca a vuestra. Hay solo otro coche parado. Y a ti vas a ver que los... El conductor está sentado. Y al lado tiene a otro hombre. No ves nada porque el cristal del coche es oscuro. Pero hay otro coche parado y hay dos personas sentadas. Mando un whatsapp en el grupo que tenemos diciendo, cuidado, que aquí hay gente que quizá nos estén espiando. Yo le digo que nos mantenga informados. Vale. Puedes quedar mirándote ese edificio. Yo me quedo mirando por ahí, sí. Vale. O sea, es difícil hablar a esas personas. Vale. Pues subís al despacho de Heller. Y es... Bueno, supongo que llamaréis abajo. Hay una portería. Tendréis que pasar primero por una portería. Donde hay una mujer muy anciana sentada. Vale. Pues... Buenas. Hola. Muy anciana. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos admiradores de su... Del... Está lleno de la pinta porque me duele un montón. Echate un poco de agua en la cara, hombre. Un momento voy al baño. Podéis seguir roleando. David, vale. Garre, David, ¿queréis hablar vosotros? Verá, somos... Somos fans de... Del preso... El jersey de Heller. Además, venimos de parte del museo. Querían... Querían saber... Cómo... Cómo iba la situación. ¿De parte del museo? Pero... Sí, 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 verá. Yo soy un simple técnico. Pero aquí el señor Garret es... Es un gran... Es un gran aristócrata y un artista destacado. ¿Verdad, señor Garret? Sí, 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 me apasiona el mundo de las balanzas y las... Un momento. Y las fianzas, sí. La fianza. La fianza. Bueno, era muy compleja. Señor Heller, han venido del museo. Sí, han venido del museo. Sí, han venido del museo. Insisten en verle. Un señor Garret. Sí, 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 sí. Cuelga el teléfono. El señor Heller está trabajando. Dice que cualquier llamada viene del museo directamente. No le suena el señor Garret. Actualmente está muy ocupado. No puedo darles acceso. Lo siento. Se va a morir. Se os queda mirando como si fuese... Como si estuviese ahí delante le da completamente igual. O sea, se os queda mirando. Completamente impasible. Es una anciana muy frágil. Se la ve muy débil. Es una señora mayor. Echa polvo. Me reventa. Joder, espérate. Digo... Yo quiero matar a la señora. ¿Sí? Alguien ha... Yo... Digo... No, no, no se preocupe. No se preocupe. Y me voy en dirección a... Subiendo las escaleras. La anciana no dice absolutamente nada. Pues le sigo. Imagino que Sara también. Se pone a trastear sus papeles. Digo, si te hace más extraño. Y os ignora completamente. Es una buena portera. Sí, pues llegáis al piso del profesor Herzl. Creo que hubo sido lo más raro que me ha pasado. Hay dos puertas enfrentadas. O sea, una es un vecino y otro es el profesor. Vale, tengo una idea. Aunque no sé cuánta gente dentro, pero puedo hacerme pasar por técnico. Me han llamado porque un ordenador está roto. En el momento en el que él aparezca, tú rápidamente entras y lo noqueas. Hostia. ¿Qué te parece? Coño. A ver, somos cultistas, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Pañalos una interrogación primero, ¿no? No sé. Por eso que lo noquee. Ya está hablando la policía. Que lo noquee. A ver, no, no, perdón. No usaba palabra con estar. No que no lo quees, sino que lo incapacite. ¿Vale? Eso es noquearlo, es lo mismo. No, pero que no pierda el conocimiento. Que lo deje, que lo agarre o algo. Y le tape la boca. No es mejor idea, simplemente. Estoy meter relegando, no estoy en la escena, así que me cacho. Exacto. Vamos, que este hombre está ocupado. No quiere que nadie venga. Es un imp***ador de... Y nos va a mandar a tomar por culo. Así que, descartando esas cosas, ¿por qué no directamente entrar por la fuerza? Dijo con sigilo. Pero bueno, ya está. ¡Ah! Te voy a explicar, te voy a decir mi hito. Estás de coña, ¿verdad? La verdad, sí. La verdad. Dale. ¿Has visto esta masa? Enorme. Hola, Sara. ¿Has vuelto? He vuelto, he vuelto. Hola, Sara. El plan que se me ha ocurrido. O sea, ¿han conseguido pasar ignorando a la vieja? Que no parece que... A la vieja se la suda. Mil pelotas. No, ha llamado a Heller. Heller no quería que le molestaran, pero habéis avanzado y habéis subido por las escaleras. Y la señora no os ha dicho nada. Probablemente esté llamando a la policía. Vale. Nada, pero ahora en serio. Estamos pensando que como este hombre no quiere ver a nadie, para nada, lo suyo ya es intentar entrar por las malas. Vale, pues eso es mi especialidad. Ah, pues ya perdés. Podría hacer la tiesta otra vez. No se me ha dado mal. Vamos a intentar, vamos a intentar entrar por la buena, pero a la mínima que no, vosotros dos... Ya sabéis. Yo tengo una pistola, tengo muy buena puntería. Entonces hay que matarlo. Hay que volar. No hay que matar, no. Hay que matarlo. Hay que sacarle la información. Y cuando tengamos la información, pues ya... Matáis, porque habrá visto vuestras caras y tenéis que matarlo sí o sí. Tú tienes hobbies raros, ¿verdad? No, sí. En verdad no soy mejor para hablar de eso. No, no, no. Se lo digo a Garret. Tú tienes hobbies raros, ¿verdad? Bueno... Matar no está del todo mal. Pues sí. Pues te podás divertir con él una vez hayamos acabado. Todo sea por el abismo. Matar siempre está bien. Matar es lo correcto. Bueno, procedo a llamar a la puerta. Vale, llamas a la puerta. Hay un timbre y un... La señal es espinacas. La referencia, güey. Bueno. Se escucha... ¿Quién? ¿Veis que...? O sea, notáis que está mirando por la mirilla. Sí, ¿quién? Soy el técnico. Me han llamado. Para arreglar un ordenador. Yo me oculto al lado derecho o izquierdo de la pared. Llevado, llevado... Ah, os ponéis a los lados. Solo se le vea el técnico, ¿no? Sí. Lo suyo, ¿no? No he pedido ningún técnico. Me han llamado. Esa señora... La señora Fischer os ha vuelto a dejar entrar, ¿verdad? Me cago en la puta. Oiga, aquí no hay ningún problema. No necesito su ayuda. Por favor, váyase. Estoy trabajando. ¿Estás seguro? Me han dicho que tiene un ordenador que va lento. Que funciona mal. ¿Y de dónde le han dicho eso? Eh, no sé. Yo soy un currito. Ábrela. Tira... 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 Para convencerle. Es... Conversación, o sea... Interacción más... Más tu voluntad o el intelecto. Puedes... Eh... Si te viene mejor que... Interacción, puedes tirar trabajo. Oh, perfectísimo. Vamos. Eh, yo quiero sacar... La daga, ¿eh? Pua, se lo va a tragar. Vale. Garrett... Garrett sacas la daga. ¡Me cago en Dios! ¡Pifia! Gasto drama, gasto drama. Gasto drama. No, contra las pifias no hay drama. ¿Qué valga? ¡Me cago en Dios! ¿Para qué digo nada? Llama a la policía. Eh... Oiga... Eh... No sé quién le ha dicho que... No, o sea, no solo... No solo... No te deja pasar, sino que... ¿Cómo sabe que mi ordenador vale...? ¿Quién es usted? Oiga. He llamado. Oiga. Como no se vaya de aquí, voy a llamar a la policía ahora mismo. ¿Entendido? ¡Largo! Pero señor, ¿por qué se pone tan alterado? ¡Largo de aquí! O sea, además, ni siquiera tiene pinta de técnico. No tienes pinta de técnico. O sea... ¿Cómo que no tengo pinta? Me cago, pero que soy un puto gordo de mierda. Da igual, no llevas ropa de técnico. No llevas ni la gorra ni nada. No eres un técnico de nada. Así que... Eh... Como no se vaya... Hostia, me siento muy... Como no se vaya ahora mismo, voy a llamar a la policía. Y voy a estar mirando por la mirilla para hasta que se vaya. Que sepa usted que es un desagradecido. Desde la mirilla... Desde la mirilla no puede ver a... A Sara y a David... A Sara y a Garrett, perdón. Pero si se tienen que ir, los va a ver. Yo le hago señales para que se vaya. Yo me alejo, yo me alejo, yo me alejo. ¡Muy indignado! Lo voy a matar. Lo voy a matar. Una vez te vas... Escuchas que el hombre da la vuelta y se aleja. O sea, escucháis Sara y David... O sea, Sara y Garrett, perdón. Que el hombre se aleja de la puerta. Y yo digo en voz alta... Uf... Si tuviéramos a alguien que supiera abrir las puertas. Yo sé. Abrir las puertas. Vaya. Vaya, qué conveniente. Espinacas. Muy bien. Mira, te voy a hacer una cosa. Espinacas con extra. Espinacas. Vale. ¿Sara? This is personal, kid. A ver... Yo me voy a agachar. Es un viejo. Es que al final es amenazar la pistola. Vamos a ver. Pero si lo vamos a hacer, yo sí. ¡Que somos los malos! Somos los malos. Me voy a agachar. ¿Puedo ver en el rendijo de la puerta si ha cerrado la puerta o no? Está la puerta cerrada. Sí. Vale. Espero un rato a que David vaya. Ya me ha alejado. Frédéric pasa una moto por delante de la... Cuidado, ¿eh? Continúa. Vale. Miro por... Debajo de la puerta si hay un hueco. Si veo las piernas del viejo. No se ve. No, está iluminado. De hecho, has visto cómo las piernas se apartaban. O sea, sabéis que está ahí y se ha ido. Ya no está ahí. Vale, pues... Muy bien. Pues voy a sacar mis ganzúas. Muy bien. Haz una tirada de trabajo más reflejos. No, es que yo en superfugio... Ah. En superfugio le puse en abrir... Ah, vale, vale, vale. Entonces, si te viene mejor ahí, lo puedes tirar ahí. Sí, o sea, lo otro... Lo otro sería un poco más por... Por... No sé. Exactamente es que tampoco me lo pensé mucho. Sería robo de casas, por lo tanto. Nada. Puedes tirar la que te venga mejor. Vale, 7. Un momento, Diane Darlene... Tiene... Sara. Ay, imbécil. Perdón. Está bien. Subterfugio, robo de casas... Y profesión ladrona. Sí. Si tiras además esta tirada con subterfugio, también es la tirada para... En contra de la suya de interacción... De percepción para enterarse de qué está ocurriendo esto. De acuerdo. Eh... Ahí... Un 19. Vale. Me parece que no, viejo puto. No me había llegado ni al 10. Creo, no sé. Con un 19 no la abres. Se te está... Se te está haciendo un poco más fuerte. Necesitaría... Necesitarías un 20. Pues gasto un puto de drama para coger el 8. Muy bien. Eh... Que... Que el drama lo usas para activar el... El propio... La propia... El propio tributo, ¿no? El de... Sí, bueno. Me suma... Entonces me sumaría... Me suma... No lo agotaría, pero sí me sumaría 7. O sea, lo superioría de... Vale. Un momento. Esto es un 2. Vale. Muy bien. Eh... No solo la abres, sino que... La abres con bastante sigilo. Introduces la ganzúa en el interior. Encuentras bastante rápido el... El... El resorte. Lo apretas. Y consigues que la puerta se abra. Consigues abrirla. Y además... En la casa, en el interior, nada cambia. O sea, no se oye a... No se oye a nadie. Me pongo una pistola en mano. Yo saco la pistola cuando estoy ya metiéndome dentro. Eh... Yo entro agachado. O sea, yo puedo tirar sigilo. O sea, cuando entre. Sí, tendríais que tirar los 3 sigilo. Yo... ¿Yo para qué voy a tirar? Ante la misma tirada de percepción... De... De percepción de este hombre. Que ya la tengo. ¿Con qué sería? ¿Con reflejos? Eh... Sí. Este tiene... Pues... Os lo puedo decir. ¡Guau! 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 Apenas me lo esperaba. No, pero tú has entrado con nosotros. Yo voy para entrar. Sí, David, entra. Obviamente. Me voy a quedar fuera. Madre mía. Pues no sé si es muy buena idea. Pero bueno. Ya. ¿Pero qué le vamos a hacer? Eh... ¿Qué hay que tirar? Eh... No. O sea, subterfugio más reflejos. Yo, bueno. Antes de entrar... Entrar en plan... Sí, sí. Antes de entrar, yo voy a preguntar qué está la situación afuera. Por el grupo del WhatsApp. Trece. Vale. Eh... David, necesitas un trece para pasarla. Un trece. Puedo... A ver. Puedo intentar gastar drama para... O voy a tirar. No es tan imposible con que se haga un seis. No. No, hombre, no. Es verdad. Tiene seis más uno siete. Claro. Con un cinco... No, trece. Seis. Seis. Necesito un cincuenta por ciento. Vaya. No pierde nada. El problema es que no sé qué aspecto usar. Los demás podéis entrar con... Con total tranquilidad. Yo sé. O sea... Yo... La cosa está en que... A entrar ya habéis entrado. Pues la tirada lo has hecho. Entonces, ¿tienes que intentar salvarla o...? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... Puedes... Puedes intentar con... David, eh... Con hábil tirador de airsoft. Bueno, sí. Por tactics. A tope. Esa puede... Como tienes la pistola... Sí. Como tienes la pistola puesta. Puedes intentar que eso. No se te dejan tus pasos. Me pongo ahí en el... En el airsoft. Eh... Sara, ¿decías algo? Ah, no. ¿Dónde está el hombre? Eh... A ver. A ver. Habéis abierto la puerta. Sí. Está algún dios. Vaya por dios. ¿Pero no cojo el dado mayor? Eh... Sí, coges el 6. Ah, entonces lo... Un 13. Justo, justo, justo. Uy, uy. Madre mía. Las tácticas de airsoft. Ah... Vale. En un momento... Tienes que, David, comenzar a caminar muy despacio porque tus pies son bastante ruidosos. Sí, sí. Garret y Sara... Sara se mueve como un verdadero felino y Garret se mueve detrás también como si hubiese sido sigiloso toda su vida. Qué raro. Entonces es el único que se oye un poco tupisada. A ver, os comento la escena. Es un apartamento grande, ¿vale? Se ve grande. Tenéis, conforme delante, a la izquierda hay una especie de sala grande y a la derecha hay un pasillo. A la izquierda escucháis el tecleo de un ordenador. Vale. Es una puerta y es tal... O sea, es una puerta. No hay nada más. Vale, de acuerdo. Pues voy a... Sí. Hay que estar a mente el grano. Frederick. Amigo mío. Tírame... Tírame... Tírame para ver. Tírame... Intélecto más percepción. Como estás atento a todo, tienes un... Tienes un este de más tres. Porque estás puesto en la posición. Entonces... Se lo sumamos a la tía final, entonces. Sí, sí, sí. Percepción más... Año. Triple ocho. Triple ocho. No es crítico ni nada, pero de todas formas más ilusión. Hombre, te puedo decir que si gastaras una drama verías absolutamente todo lo que va a ocurrir. Estoy tentado, pero ¿para qué? Yo creo que más el 3. Vale, pues tienes un 24. Muy bien. Pues... Eh... De pronto... Los hombres del coche... Bajan. Son dos hombres trajeados... Y... Y... Y entonces sí que logras recordar que uno de ellos estaba en el museo. Se acercan... A un callejón... Le sigues con la mirada... A un callejón que hay... Eh... Frente a la casa... ¿Dónde se encuentran con una figura que no habías visto? Antes. Esto lo estoy grabando con el móvil, si puedo. Ah... Mala calidad. Pero... Puedes ver a las hombres... Pero tengo un Samsung S10 conmigo, eh. Pero como tiene... Pero como tiene mala calidad el móvil, el rico... Tiene que tener un iPhone viejo. Tiene que tener un Samsung Galaxy S10 Plus. Por favor, eh. Ahí... Bueno... Vale, ok. Te lo puedo comprar por... Porque eres rico. Eh... Vale, pues... Grabas y puedes incluso hacer zoom. Te pongo en plan... Eso salgo yo también en el vídeo, eh. Eh... Eh... Vale, hazme una... Hazme una tirada simple. Un simple roll 3 de 10. Sin sumar ni nada. Y te digo si con el zoom alcanzas a ver... La figura del hombre que ya había ahí o no. Porque están los otros... Los otros hombres de... O sea, no os diga de nada. Vale. El mayor es un 8. Vale, sí. Ah, bueno. Eh... Pues sí. Eh... Con el zoom en el móvil logras hacer zoom y ves que había dos hombres trajeados. Que uno estaba en el museo. Y están hablando... Con un hombre calvo. Que lleva un hábito budista. Coño, el viejo puto. No sabía que se ocultaba algo. En ese mismo instante, Sara, Garrett y David estáis frente a la puerta. Y al otro lado se escucha un tecleo de orden. Vale, de acuerdo. Pues mira. Abro yo. Vamos a ser directo. La puerta está abierta. La puerta está abierta. O sea, es la puerta de un comedor. Está abierto. Abro la puerta y le pongo la punta de la pistola detrás de la nuca. Una cosa antes de nada. Espera, espera. Que creo que no ha quedado claro. Yo cuando... Yo he dicho antes que cuando iba a entrar, iba a cerrar la... Está atrás. Vale, la puerta de la casa. La cara... Al patio. Vale, muy bien. La cierras con mucho cuidado. Vale. Digamos que la dejas... La cierras en el momento que ya os han visto. Bueno, Sara. Cuando te asomas. Ves que el salón era grande. Y que el... Y que Heller no está... De hecho os voy a poner el despacho. Heller no está... Eh... Detrás de la puerta. Si este es el despacho. Heller está sentado en la silla libre. La puerta era esa de ahí. Vale. Imaginaos que esa puerta no tenía... No tenía puerta cerrada. O sea, simplemente era el marco. Es una puerta de una casa. No tiene... No se puede cerrar. Esa no. Entonces él está sentado donde estás. Pero sí que le puedes apuntar directamente a la cara. Sí, le apunto a la cara y le digo... Este espacio ha sido patrocinado por todocoleccion.net. Exacto. Ahí, chavales. Eso está bien. Le digo... Bueno, tenéis la foto de Heller, ¿vale? La nueva. Como está ahora mismo. Tiene tatuado en la espalda un símbolo falsita. No, sí. Vamos a decir que es una foto de Franco. Sí, venga. ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Pero aún así... Aún así... Esperad, esperad. Aún así vosotros como no españoles y realmente Franco... No lo conocemos. Claro, Franco es una figura muy conocida en España. Pero aquí no os dice nada ese hombre. Si te hubieras dicho, Edrich, quizás te hubiese leído sobre él y lo conociera. Pero como no está... Claro, pero no es importante esto. O sea, incluso os diría que... A lo mejor si fuese una foto de Mussolini... Además, tengo entendido que tanto Garrett como Sara tienen poca cultura. Así que no... No lo pillaría. A pesar de que es su abuelo y poco más. O sea, para el lore vamos a decir que sí que es la foto de Franco, pero es irrelevante completamente. Vale, de acuerdo. Bueno. Que nadie grite viva España. Cuando entráis... Sois todos americanos. Es que no es nadie para vosotros. Cuando entráis y le apuntáis con la pistola, el hombre abre muchísimo los ojos, deja de teclear y presa del pánico... No, no. Le digo que ni un solo ruido. Ni uno solo. ¿Quieres que tus sesgos se expandan por la habitación? Por favor. Ahora... Ahora vas a obedecer todo y vas a contestar a todas mis preguntas. Si no quieres que, bueno... Eh... Haga... Algo en tu cabeza. No, 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 no tengo nada. Por favor, por favor, llevadlo. No, ¿dónde? No tengo dinero, por favor, llevadlo. ¿Dónde está el fruto? ¿El fruto? Está en el museo. ¿Lo dejé allí? ¿Lo dejaste allí? Lo doné a la exposición. Ni siquiera cobré. No tengo dinero, por favor. Solo vivo de las subvenciones de la universidad. Por favor. ¿Qué sabes del fruto? ¿Averiguaste algo? Garrett le hace una raja en la cara. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡No grites! Se arrodilla. ¡No grites! Garrett, tira... Es que claro, para hacer una entidad de intimidad... No, no, lo quiero hacer por mero gusto. Ah, vale, vale. Pues entonces... Por mero gusto. No, pero sí. Pero Sara sí que tiene que hacer una entidad de intimidación. Y además tengo amenazas convincentes. ¿Eso dónde lo tienes? ¿En qué...? En... Vale. Entonces tira... Pues tira interacción más voluntad. Vale. Aunque te puedo decir ya que a no ser que pifies... Te va a salir porque... De hecho, el corte en la cara ha sido como un bonus bastante grande... De que estáis puto locos y que... 17. Vale. Vale. Yo... Yo no sé dónde está el fruto. Yo no se lo quise dar a ellos. Yo lo dejé al museo. Por favor, por favor. No sé dónde está el museo. Por favor, por favor, no. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Puedes acompañarnos tan amablemente al museo? El corte en la cara es bastante grande y se ve. Lo sé, lo sé. Por eso, primero te vamos a curar. No, 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 por favor, por favor, por favor. No sé nada, ya, ya os, 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 os... Compañeros destruyendo el plan ese de la ladrona. Eh, bueno. Eh, te dice. Bien. Pasa... Vamos a hacer algo. Tú puedes entrar al museo, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo, tengo... Puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar. Vale, vale, pues me vas a acompañar. Te vamos a curar esa herida. Vas a decir que te cortaste cocinando o con algo. Y vas a acompañarnos y vamos a... Vamos a... A tener... Frédéric, los hombres y el monje están subiendo por la escalera. Coño, me lo habéis avisado antes. O sea, no, o sea, se me va a caer o no. Han dejado de hablar y están yendo hacia la puerta. Hasta de nada. Puedo tirar. Vale, pues ya está. ¡Terminado! ¡Momento! Por orden, por orden. Frédéric, tú primero, que te he patado a ti la acción. Urgencia. Muy bien. Pues termino de grabar el vídeo con todo lo que he grabado. Y rápidamente envío el WhatsApp a... Al grupo y digo, rápido, terminad ya. Hay gente subiendo y le paso el vídeo. Acompáñenos. David. Sí, David. Quiero tirar para ver si está mintiendo. No hace falta que tires. Estás viendo que el hombre está llorando. Está muerto de miedo. Nunca se ha visto en una situación así. No está mintiendo. Quiero investigar su estudio. No, tenemos que irnos. Le paso por Watts otra vez. Terminad ya, 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 ya. Y salid por la puerta trasera a poder ser. Que no os vean esos cabrones. Es un estudio grande. Tiene un... Está el escritorio que veis. Ese armario. El armario empotrado. Hay un montón de libros. Un montón de papeles. Hay un par de archivos. Hay como un montón de cosas. Yo ignorándolo... Me fijo si tiene... Si tiene algo que me llame la atención. No, no. Yo directamente ignorándolo. Ni le espero. Se han ido por... Yo voy... Ven... Ya directamente voy por la puerta principal. Porque ellos se han ido por la trasera, creo. Que me ha escrito. ¿Eh? No, ellos han entrado por donde estaba la recepcionista. De hecho... Yo he dicho que vosotros vayáis por la puerta trasera. Fredrik. ¿Ves que no hay puerta trasera? Ah. Os he dicho que si hay alguna ventana. Estáis en un tercer piso. Fredrik. Fredrik. ¿Veis que... O sea. ¿Veis que los hombres están hablando con la mujer de recepción? Y entonces suena el teléfono aquí. No se lo vuelvo a... De acuerdo. Que alguien... Tú. Eh... Contesta con el manos libres. No, no. No. O sea. El teléfono no. El telefonillo de la casa, digo. Vale, vale. Le digo... Le digo a... Eh... A David y a... Yo estoy investigando. Sí, no, no, no. Te digo, para lo que estás haciendo y vigila la puerta. Que no tenemos otra salida y que... Y quizá tengamos que matarlos a los dos. Así que prefiero estar viva antes que revises tú nada. Me pongo yo detrás de la puerta. Vale. Yo le digo, coge la... Coge... Coge... Coge tranquilamente. Habla con toda la tranquilidad del mundo. A no ser que quieres que te vuele la cabeza. Coge el teléfono, por favor. Le dices a Gersel, ¿no? Sí. Gersel. El telefonillo está al lado de la puerta. O sea, tiene que salir al rellano. Ah, vale. O sea, al rellano no. Me refiero a la... A la... Donde habéis entrado, al pasillo ese que había. Tiene que salir ahí. Está al lado de la puerta principal. Vale. Si le apunta de pistola, avanza sangrando bastante por la cara. Gotea sangre en el suelo. O sea, caen gotas. Sí, sí. Ha sido un puto desastre. Lo sé. Llega el... Llega el telefonillo. Eh... Coge el... Respira. Sí. Claro. Por un momento he pensado. Tengo que hablar yo. Eh... Sé que habla. Sí. Sí. No. Que... Te mira como... No le has dicho qué tiene que decir. ¿Quién? Le digo susurro. ¿Quién es? Eh... Un momento, por favor. Son del museo. Vale. Pues... Eh... O sea, es la mujer. Es la anciana la que está llamando al teléfono. Ah... Ah, dice... Ah... A ver, perdón. O sea, estos hombres... Han hecho lo mismo que vosotros. Han llegado a la recepción. Le han dicho... Claro, es que tú no estabas. Le han dicho... Queremos hablar con el señor Heller. Somos del museo. La señora, que está cegata y tonta perdida... Ha cogido el teléfono y ha dicho... Señor Heller, llaman del museo. Y este hombre a vosotros le ha dicho... No conozco a nadie el museo. Que ya me notificarán. Entonces... Vale. Si ahora... Bueno, sí. Ya, os dejo que concluyáis lo que queráis. Vale. Diles que estás ocupado. Diles que estás con los... Diles que estás con los amigos. Con la... No, con la familia. Que tienes que... Ah... No, no puedo. No, no. Por favor. Ahora mismo no pueden molestarme. Estoy... Han venido unos parientes a visitarme. Ahora mismo no... No podéis subir. Lo siento mucho. Eh... En otro momento... Atenderé. Sí. Ahora tengo que hacer una tirada enfrentada... Entre este hombre... Y... El otro. Entonces... Es... Eh... Claro, porque para ver si le convence. Porque... Por el temblor de la voz. Entonces... Ah, vale. Bueno. Sí, bueno. Pero la mujer es imbécil. Así que... Vale. La mujer simplemente les dice a ellos que... Lo mismo que a vosotros. Está ocupado y no puede... Atenderles. Está con unos parientes. Parientes que ella no ha visto. Pero vamos a jugar con la baza de que la mujer no se entera de nada. La mujer no se entera de absolutamente nada. Entonces el hombre... Tampoco le dijimos... Nada de nosotros. Me dijisteis que eres del museo. Colgáis el... Colgáis el... Cuelga el teléfono. Y sigue tocándose la cara. Porque la herida es bastante horrible. Eh... David. ¿Qué has estado haciendo mientras tanto? He estado eso. He estado investigando. Estoy buscando... Algo que me llame la atención. Vale. Tira... Tira... Tira percepción. Voy a... Con el hombre. Eh... Le digo a... 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 Garret. A Garret. Es que... Eh... Vigila. Tú la puerta. Sí, sí. Yo me quedo mirando por la mirilla. Y yo me voy a... Perfectísimo. Es hora de curarte esa herida. ¿No te parece? Vale. Eh... Tú vas como... Directamente. O sea... Como sin pensártelo. A uno de los armarios empotrados. Y... Eh... Cuando llegas hasta él. Ves. Observas. Que estás suelto. Que se puede retirar. Cosa rara por un armario empotrado. Con un poco de fuerza puedes retirarlo. Lo... Lo empiezo a retirar. Vale. Eh... Haz una tirada de fortaleza más... Fortaleza más forma física. Hostia. A que no... A que no sabes quién se salta al gym. Bueno... Pues... El armario... No se mueve sin ayuda. Es... O sea... No se mueve. Está bastante pesado para ti. Estás gordo. No puedes. Eh... Sara. Tú te llevas a Heller. ¿A dónde? Eh... Dice... Donde tenga el... Botiquín. En el... En el baño. Eh... En el baño. Está... Está en el baño. Vale. Pues le digo que se cure lo mejor posible. Me acerco a Garry y le digo... Está escondiendo algo. Tenemos que verlo. Ayúdame a retirar el armario. Eh... Yo le digo... Vigila tú la puerta. Y voy yo. Bien. Vale. Haz la misma. Pregunta más, Ted. Sí, dime. Yo estoy viendo que... Que los señores... Los hombres... Le han... La señora les acaba de decir que no. Y los hombres se han quedado hablando con ella. Intentando convencerla. Tras un rato... Garry, te mueves... Ah, te lo digo. Tras un rato hablando... Parece que la señora se convence. Pero... Pero ahora en un momento, cuando yo te diga... Verás que empiezan a subir. Vale. Pues le voy a decir por WhatsApp... Que le vuelva a decir a la vieja que no pueden subir de ninguna forma. Eh... Garry... Eh... Me está convenciendo más o menos. Así que le digo eso. O sea, ves... Escuchas como... O sea, desde donde estás... No puedes ver bien a la vieja. O sea, así que supongo que te habrá salido del coche. Si no, no puedes ver todo esto. Así que estás... No, no. Yo te había metido al coche. Yo sé... Ya, pero desde el coche no... Desde el coche no puedes ver el interior del portal. Es un edificio con un portal... Con una zona así grande... Y ahí está la recepción. Y de ahí la escalera. Dime, sí. ¿Quién ha hablado? Yo. Creo que es él. Bueno, sí. Que... Eso. Que... Que tardan un rato. Eh... Garret... Apartas el armario. Era un armario... Que estaba... Falsamente empotrado. Y detrás hay una habitación pequeña... Que podría ser el análogo a... A lo que sería una zona de lavandería. Pero... Alguien puso un armario delante. En el interior hay tan solo... Una... Están completamente oscuras. Y hay una... Ves una bombilla del techo. Cuando la accionas... Con una pequeña cuerdecita que hay al lado... Se ilumina la bombilla. Y ves... Un montón de fotos... Fotografías... Eh... De... De Egipto. De arqueólogos. De hombres. Ves ciertas caras de personas. Y sobre una pequeña mesa... Hay tres libros. Y una tablilla... De roca. Con... Con... Un momento. Os la muestro. Ahí la tenéis. Con algunos... Algunos jeroglíficos. La veis ahí, ¿no? Una pequeña tablilla de piedra. Le hago una foto... Y la paso por el... Cultmes. En serio. Los cultmes. Mientras tanto... Sara... El doctor Heller... Eh... No le voy a hacer tirada. Da igual. Simplemente... Se echa alcohol a la cara... Mientras grita y llora... Y tiembla... Y está hecho polvo. Se pone algodón... Y se lo... Aprieta con un esparadarapo... Lo mejor que puede. A punta de pistola. Siempre torpe... Temblando las manos. Asustado. Muerto de miedo. Se gira hacia ti. Oiga. 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 Por favor. Por favor. Yo no sé dónde está el fruto. Por favor. Pero... 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 Lo siento mucho. Yo no me mate. Por favor. Yo no... No... No quería traicionarles. Yo lo hice por... Por la ciencia. Yo no... Yo se lo... Yo quise dárselo. Pero... Pero no pude. Lo siento. No... No pude. Perdón. Eh... Me he tenido que... Un momento. ¿Qué ha pasado? Ah. Bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! Vale. Está bien. Repito. Este hombre... Como buenamente ha podido. Se ha echado alcohol a la cara. Se ha puesto un esparadrapo. Temblando. Muere. Entonces se acerca a ti. Hacia la pistola. Erectamente. Por favor. Por favor. Por favor. No me mate. Por favor. Yo... Que no te... No te vamos a matar. Yo... Yo... No quería traicionarles. Por favor. Lo siento mucho. Yo quería... Quería darles el fruto. Los de verdad. Quería dároslo. Pero... Pero... La ciencia. Y... Alguien... Alguien me vio. Y yo tenía que llevarlo. Por favor. Deja de... Deja de dar excusas. Sí. Vale. Pero... Venga. No quiero... No quiero excusas. El fruto... El fruto está en... Estás... Está en el... Mira. Nuestra deuda. Todo. No te volveremos a dejar... Volverás con tu vida normal. Solo necesitamos el fruto. ¿Qué? No lo tengo. Lo juro. Está en el museo. La última vez que lo llevé. Estaba allí. Pero... A nosotros no nos van a dejar entrar ahí. Vas a... Vas a ser tú el que nos... Abra las puertas. Simplemente es eso. Eh... Eh... Freddy. Están subiendo. Subiendo, chicos. Repite. Están subiendo. Vale. Le digo... Cuando veas, le digo... Agarre. De una pregunta. El armario empotrado. ¿Cabe en el pasillo de la entrada? ¿Cómo? El armario. Se podría arrastrar a la zona de la entrada para... ¿Sabes? Eh... Podríais meterlo por la puerta y ponerlo ahí. Pero tardaríais demasiado. No... No podéis usarlo para algo útil. Bueno, pero podemos ponerlo en lugar de la puerta. Podemos tumbarlo en el pasillo. Yo para hacer de... De cobertura menos. Podría... 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 Con saca... Para sacarlo... Con sacarlo de la habitación ya llegan. Ah, no. Eso tiene razón. Yo recomendaría simplemente que pusiera... Bueno, no estoy en la escena. Lo siento. No puedo recomendar nada. Eh... Salgo del armario. Enhorabuena. ¡Madre mía! ¡Va! ¡Señorado, caballeros! Eh... Les digo... Venir, venir. O sea, sí. Si veo que... Que nos han dicho eso. Les digo... Venir, venir. Y nos metemos todos aquí en el armario. ¿Quieres que todos entremos en el armario contigo? Heller sigue... Heller sigue llorando. Sigue suplicando que no lo mates. Que por favor, que no sabe dónde está el fruto. Vale, vale. Que lo... Que lo siente. Que lo siente. Que no quería traicionaros. Deja de llorar o te abuelo la cabeza. Le digo... Le digo a Garrett. ¡Chara! Garrett, mátalo. Y escondámonos en el armario. ¿Y por qué no nos metemos con él? Y seguimos preguntándole. Venga, vamos. Venga, vamos a meternos. Todos. Lo necesitamos. Está llorando. No sabe dónde está. Me da igual. Venga, vamos. Nos metemos todos en el armario. Pues nos metemos todos en el armario. Os metéis en la zona de la banda y podéis empujar... ¿Hay sangre por la zona? Sí, claro. Hay sangre en el suelo. ¿Cuántas? O sea, pero la sangre... Gotas. A ver, un corte en la... Hay gotas de sangre en el suelo. Un corte en la cara, gotas de sangre. Pero esta mujer ya le ha tapado la sangre. Ya no sangra. Pero hay sangre en el suelo. En la alfombra. ¿Hace la T-S-14? Le cojo una chaqueta y la tiró en el suelo. Vale. ¿Dónde está la... Bueno. A ver, es mejor que nada. Bueno, vale. Si se ha caído la alfombra. Se aumenta una tirada. Está el escritorio sobre la alfombra, si lo ves. Vale, se aumentaría... Por tirar una chaqueta se aumentaría un bonus al escondite de la sangre. Pero vale, ok. Os metéis dentro y podéis... Os metéis los cinco dentro. Los tres, cuatro, perdón. Freddy no está. Cuatro. Vale, os metéis los cuatro y colocáis el armario como buen aguente podéis. Y os quedáis. Hershel llora. No, no, no. Le digo... ¿Quieres... ¿Qué podéis? Deja de llorar o nos vas a matar. Como sigas llorando te vamos a matar. Exacto. Pero... ¡Cállate la puta boca o te voy a ocupar de los cuello! ¿Pero por qué nos escondemos? Aquí estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio. Cállate. Le digo ya con interacción amenazate... Si no te... Se calla, se calla, se calla. Pues... Yo me quedo lo más cerca posible. ¿Señor Heller? ¿Señor Heller? Has cerrado la puerta, ¿no, David? Sí. Se escucha una pequeña voz. Algo de ruido. La puerta se abre. Sara distingues el uso de ganzúas. Qué mala gente. Buscadle. Está aquí. Oye... Oís... Yo estoy apuntando hacia esa dirección. Oís los pasos de dos personas entrando al estudio. Yo le digo a Sara... Yo me encargo del primero. En voz muy bajita. Vale, voy a hacer una tirada de... Percepción. Percepción más intelecto. Pues eso, yo lo voy diciendo. Yo me encargo del primero. Si ves a alguien más... Dieciséis. Vale. ¿Puedo tirar un punto de drama para empeorar su tirada o no? No. No sin actuar directamente. Pero no pasa nada porque se pone a buscar, pero... Bueno, eso uno. Voy a hacer la tirada del otro. Cuenta mil. Cinco, cinco, cinco. Cinco. He dicho. Vale. No ven... No ven... Bueno, no veis lo que está pasando fuera. Simplemente oís... Pasos. Movimiento. El ordenador. Y dice. El ordenador está encendido. Ha estado aquí hace nada. Mierda. No ha podido vernos. No ha podido saber que estábamos aquí. Y desde la puerta se oye. Quizá alguien les ha informado. ¿No decíais que habían entrado los del museo? Sí. Bueno, han entrado antes, pero... Joder, mierda. Es verdad. ¿Los ha sacado? Puede ser. Registra del lugar. Yo volveré a la fábrica a informar. Los dos hombres se quedan... Van a registrar la casa entera. Oís que en un momento se van de... Bueno, uno se queda en el estudio. Mirando todos los papeles. Mirando los armarios. Tal. Con su tirada, lamentablemente, no... No ve el armario escondido. Así que continúa mirando. Ve la chaqueta en el suelo. Ve la chaqueta en el suelo. Y ahora voy a hacer una tirada para ver si levanta la chaqueta o no. ¿Quién ha tirado la chaqueta? Yo. Hazme una tirada de subterfugio. Me cago en Dios. ¿Subterfugio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver si la ha tirado de manera... Es por tirada. No digo, ¿para qué tira? De verdad, si tiene uno. Cállate, por favor. Subterfugio más intelecto. Más reflejos. Con más reflejos. Más reflejos, más reflejos. Ay. Mejor aún. ¡Toma! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Cultista! Soy mejor que... La chaqueta ha caído de forma tan natural que el hombre... El hombre va a cogerla, pero entonces la pisa e ignora completamente esa chaqueta. Esa chaqueta es irrelevante para él. Y el hecho de que la chaqueta esté ahí le hace pensar... El hecho de que la chaqueta esté ahí le hace pensar que el profesor Heller se ha ido corriendo y se la ha dejado cayendo. Entonces... ¡Yo se envipí chaqueta! ¡Abi! ¡MVP chaqueta! Es tratado de... Que la mejor tirada haya sido tirar una chaqueta al suelo. ¡Qué puta! Muy necesaria esta tirada, también te digo. ¡Dios! Me he puesto cachondísimo. ¡Eh! ¡John Hans! Creo que se han ido. La chaqueta... Esta chaqueta está... La chaqueta. Esta chaqueta está en el suelo. Parece que se ha ido corriendo. ¿Y qué cojones importa una chaqueta? Yo creo que ha salido huyendo. ¿Y dónde han podido ir? No sé. Podemos registrar el edificio. Vale, está bien. ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 Pero... Bueno... Entonces... Vale, un momento, un momento. No, no, no. Yo voy a escribir aquí. Como si estuviera... Vamos, vamos. Nos tenemos que ir. Pero... ¿No está aquí el fruto? No, subnormal. El fruto lo hemos robado esta mañana. ¡Que no te enteras! Es que no tienes el móvil atento. No, no me gusta mirar el móvil. Ya sabes que no. Me cago en la hostia. Vamos. Volvamos a la fábrica. Vale, de acuerdo. Vale. Vale... Le digo... Un momento, un momento. Un momento, un momento. Quiero mirar una cosa. Espera un momento que mire una cosa. Sabes que... De verdad, puedes seguirlo. Pero que... A ver, un momento. No, da igual. No pasa nada. No encuentro ningún... Nada, no pasa nada. Da igual. Si no hacéis nada más... Los... Los hombres. ¿Ya se han ido? Eh... Sí, se van. Cierran la puerta y se van del lugar. O sea, le pegó la pistola. En la cara le digo... Estaban hablando de una fábrica. ¿Tú sabes algo? Pero... 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 Nada de peros. Pensé que... Pensé que ibais con ellos. ¿Cómo que con ellos? ¿Sabes quiénes son? ¿No sois del culto? ¿No sois de los hijos de Adán? Hablanos sobre eso ahora mismo. ¿Quién? ¿Quién sois? No te interesa saberlo. Responde. O te voy a matar aquí ahora mismo. Estáis los cuatro ahí apretados en el... Sí, pero yo estoy apretándole mi pistola. Ya, ya, ya. Sí, también le estoy apuntando. Eh... Te voy a dar una oportunidad. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Gellert. 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 Te voy a dar una oportunidad para seguir con vida. Eh... Frederick. 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 Has visto que... Has visto que el hombre budista salía. Y se dirigía hacia el mismo callejón donde había estado. Y unos minutos después, un rato después, salen los dos hombres. Y se dirigía en dirección contraria al coche. ¿Vas a hacer una cuanta foto? De todo lo que está ocurriendo. También fotografío la matrícula del coche. Vale. Uh, perfectísimo. Tienes la... Un momento. Tienes la foto del... Del budista. Un momento. Sería buena idea quizás pasársela al jefe para que nos diga necesitamos saber este tipo quién es. Ya. Cosas así, ¿sabes? Sí, sí. Sería mejor la verdad. Vale. Ahí tenéis al budista. No tiene pinta de malo. Guau. Seguro que viola niños. Bueno. No crean caído ya. Vaya. Aquí las preguntas las hago yo. Respóndeme. Vale, vale, vale. Tranquilo, 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 tranquilo. Colaboraré. Colaboraré. Si no sois de los hijos de Adán, colaboraré, por favor. No es necesario todo esto. No es necesario esto. Gente, rápido, salgamos de aquí. Ya se han ido. Vale. Empujáis el armario. Y... Y está ahí ese. Temblando se consigue sentar en una de las sillas donde está y tal. Yo compruebo que la puerta está bien cerrada. De hecho, me asumo un momento el pasillo, miro y cierro. Vale. No hay nadie. Perfecto. Joder. Joder. Vale. Vale. Entonces, no sois del culto de Adán. Los hijos de Adán, no sois de ellos. No. Vale. Está... Está escrito en esos diarios que habéis cogido. Hace... Le digo a Garret, le digo, míralos, compruébalos. Son tres libros grandes con texto. O sea, te llevará un rato ponerte a leer. Si quieres hacer tiradas... No, que vaya leyendo mientras nosotros le interrogamos. Entonces, bueno, ve a hacer... Haz tres tiradas de cultura más... Cultura más inteligencia, ¿no? Cultura más inteligencia. Seguimos dejo con lo revisar a... Vale, vale, vale. Guárdalo. Guárdalo. Ya lo revisamos. Bueno. Eh... Tira mientras si quieres. Eh... Hace... Hace... Hace años... Hace años... Eh... Yo... Fui... Parte. Por así decirlo. Junto a un camarada. Junto a un compañero. Fui... A un compañero de la universidad. Un... Un arqueólogo. Un amigo mío. Llamado John Wright. Trabajamos los dos en... En... En varias expediciones. Pero nunca logramos nada. En cierto momento de nuestra juventud. Hace unos... Veinte años. Contactó con nosotros... Un grupo de personas. Que nos dijo que... Que... Que tenían algo para nosotros. Era un grupo de... De información. Simplemente compartíamos información. Nos dijeron que... Que quizás había... Algo. Una excavación para nosotros. Fuimos allí. Y encontramos... Un gran botín. Era en... En la antigua zona de Mesopotamia. Ahí ganábamos prestigio. Éramos dos donnadies. Pero a mi compañero... No le gustó. Y... Y me abandonó. Me dijo que... No quería juntarse más con esa gente. Y yo no podía más que estarles agradecidos. Pero conforme pasaba el tiempo. Y iba a más reuniones. Veía que esa gente estaba... Estaban locos. Joder. Eran... Eran... Eran verdaderos monstruos. Hacían cosas muy raras. Hacían... Como que... No lo sé. Hablaban de... De los orígenes de los humanos. Y... Y de... Excavaciones... Con... Con huesos... Muy... Inhumanos. Pero... Con forma antropomórfica. No... No era mi especialidad. Yo me dedicaba a las civilizaciones. Me daban información. Pero no quise participar en más. Pasó un tiempo sin que yo hablara con esta gente. Hasta que... Me dieron... La información de que en una de las pirámides de Egipto. En una roca... Casi aleatoria. Sin... Sin ningún tipo de... 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 De detalle ni nada. Detrás de esa roca encontraría una cámara funeraria antigua. Yo no... 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 No les creí, pero... Pero ya tenía previsto un viaje a Egipto. Así que... Fui con un equipo y... Y lo encontramos. Una cámara funeraria de los primeros faraones que construyeron las pirámides. Datados de hace 7000 años. Fue un... Un hito increíble. Pero... Pero me dijeron que a cambio querían una cosa. Querían... El objeto. Podía quedarme con todo. Con las espadas. Con las armas. Con los sarcófagos. A cambio de entregarles... El... El pequeño... Objeto. El fruto. Una especie de... De... De alcachofa. Dorada. Yo... Iba a hacerlo. Pero... Conmigo había... Varios arqueólogos más. Porque yo no había podido retirar la piedra solo y... Y lo vieron. Me dieron todo el mérito a mí, claro, pero... Pero no pude robarlo. Así que simplemente lo entregué todo al museo. La universidad no me financiaba. Yo corté contacto con esta gente. Confío en que no iban a por mí. Pero parece ser que... De algún modo me habéis salvado. Si no llegáis a entrar, esta gente... Me hubiese matado. Porque... No tengo el fruto. Lo llevé al museo. Pero si dicen que lo han robado... Entonces se lo han llevado ya. Entonces, ¿para qué querían matarte o...? Para deshacerse de él. Sabe demasiado. Yo... Yo... Yo no sé... No sé nada. Joder. Solo quiero irme con mi familia. A todo esto no te quería interrumpir. Pero Garrett está en plan... Y... Permanecía... Lo... Bastante... Leyendo en voz alta. Ah, vale. No pillas ni jota del libro. O sea, es un montón de texto, datos de... Yo en mi juventud... Yo en mi juventud... Además, han empezado por el principio. Empieza con una especie de prólogo. Yo en mi juventud... Estudié en tal... O sea, estás rodeado por el prólogo de la vida de este hombre. No tienes ni idea de nada de lo que pone en el libro. Y a esa lentitud, ¿eh? Sí, sí, sí. Y expulsándome todo porque... ¿Sabes dónde está su fábrica? Sí, ya va. ¿Fábrica? No, no, no. No tengo ni idea. Nos reuníamos en... Nos reuníamos en... Ni siquiera iba a su sede. Nos reuníamos en una especie de... De habitación, ¿no? O sea, en una zona común. A veces en la biblioteca, a veces en un café, a veces en un piso. Pero no tengo ni idea de... Eran zonas de paso, ¿no? Ninguna era... Ninguno estaba allí. No confiaban en mí, ni siquiera. Solo era un... Un trabajador. A veces comentaban y eso es lo que oía. A veces iba... No lo sé. No sé dónde pueden estar. No sé dónde han podido llevarse el fruto, pero son gente muy peligrosa. Estoy seguro de ello. Esa tablilla... Esa tablilla de piedra... Representa al faraón. Al primer faraón. ¿Veis estos símbolos? Señala... Símbolos... ¿Puedo señalar? Ah, no. No en sobreloje. Vale. ¿Sí? No, ya. Pero no puedo en... Espera. Puedo poner... Bueno, la parte de arriba donde hay un pájaro encima. Esto representa el tiempo. Y aquí abajo se representa consecución. Y al lado está el faraón. Es como si el faraón se repitiese en el tiempo. Tengo... Creo que el fruto es un objeto mágico. Que utilizaron para... No lo sé con exactitud, pero para... Para conocer el futuro. Una cosa... Master, ¿cuánto vamos a tardar más? ¿A qué hora te tienes que ir? Yo... A ver, yo tengo que ir a comer. Yo tengo a las 3 y... A ver, a las 3 y cuarto tengo que estar allí. O sea, a las 3, pero también tengo que comer y tal. Vale. No creo que nos vaya a dar tiempo. A terminarla. Podemos seguir otro día. Además, ahora estamos en un... Podemos seguir otro día, si queréis. Nos queda poco, pero a lo mejor nos queda una hora y a lo mejor salga hasta una hora y media. Creo que podemos acabar esta escena y continuar otro día. Sí, podemos terminar esta escena. Ahí tengo un punto pensado para dejarlo. ¿Entonces o qué? Perfecto. Vale, bien. Vale, sí. Pues eso es lo que se ha dicho. Vale. En esos libros detallo todas las interacciones. Coge uno de los libros, si le permites. Acerca la mano hacia uno. Coge uno de los libros y empiezo a pasar páginas. En este libro detallo mis interacciones con esta gente y con el líder las veces que hablo conmigo. Pero creo que por eso quieren ir a por mí. Porque ya no soy útil para ellos. Porque ya tienen lo que querían. Lo han debido recuperar del museo. Pero yo lo dejé ayer allí. Ayer yo lo vi. Ayer estaba en la exposición. Lo han tenido que coger hoy. Yo no sé qué hacer. Pero por favor, si lo recuperáis, destruidlo. Destruidlo y deshaceos de él. Pero no puedo ayudaros en nada más. Lo siento. Eso es todo lo que sabes. Tenéis mis libros. Pero son solo detalles. No hay nada más que podáis saber. Muy bien. Miro a Sara un momento. Voy a dirigirle la mirada a este hombre. Y quiero incapacitarlo. Fuerza más combate. Más fortaleza. No te lo hago. Si no me das un puntillo de drama. Un momento. Tengo que decirte su defensa. Sí, la has superado. Ah, perfecto. Golpeando con... El daño es de tu mano. Así que le haces un punto de daño tan solo. Pero dándole... No, para matarlo. No, claro. Dándole tan solo en la cabeza lo noqueas. Vaya. O sea, le has dado un golpe bastante fuerte. Y... Se le cae el esparadrapo. Y la herida empieza a volver a sangrar. Debemos... Coge el esparadrapo y lo pego otra vez. No quiero que sangre. Digo, ya hemos acabado. Cae contra el escritorio. Y se queda ahí tumbado. Ya hemos acabado con él. No lo sé. Le remango la manga hasta arriba. Y le escribo como si fueran con arañazos de gato. O sea, no muy profundos. Ni siquiera que sangre. Eh... Recuerda nada de chivatazos o algo así. ¿Qué coño? Lo vamos a matar. Menudo texto. Menudo texto. Recuerda nada de chivatazos con arañazos. Me cago un... Recuerda nada de chivatazos en el brazo cortándote, ¿sabes? No, no. Si quieres, hazlo. Pero vamos a meterlo en la bañera con agua fría y que se desan. Pero pobreo, hombre. Vamos a ver, es un asesino. Ah, bueno, si lo matamos, lo matamos. No, no, haced lo que queráis. A ver, matarlo lo vamos a matar. Porque este hombre no sabe realmente quiénes somos, pero ha visto nuestras caras. Y sinceramente, no somos precisamente los buenos. Se tenía pinta que la última parte era sincero. O sea, que era... No, 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 sí, sí, sí. Ya nos ha dicho todo lo que... No, no, pero digo que en plan que casi nos daba las gracias. Ya, bueno, pero... Yo, como no habéis dicho nada de matarlo, no lo he matado. Pero mi personaje está deseando matarlo. ¿Lo matamos o no? Vamos a matarlo. No te voy a... Pues ya está, le he clavado la daga en el... Solo digo que la de abajo también nos ha visto nuestras caras, ¿eh? Ya, bueno, pero es esta... Esa es la chuta. Esa es que no creo que tengamos problemas con la vida. Vale. ¿Clavas tu daga en el cuello del hombre? Muy lentamente y varias veces. En la parte... Esta... Él está tumbado boca abajo. Entonces... Yo no quiero ver esta... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo quieres hacer? Le digo... Le digo, déjalo en el baño. Y cojo todas las cosas. ¿Eh? Todas las cosas. Las guardo para llevárnoslas. Sí, sí. La tablilla, los libros, sus diarios. Sara, ¿qué es lo que...? Yo robo cosas de valor. Yo robo... Yo con mi... Esto de ladrón... Quiero fingir que esta situación es un robo que ha salido mal. Vale. Cosas de valor... Nada. ¿El armario en potra está colocado? A lo que me digáis. Lo podéis recolocar sin problema. Lo dejamos recolocado. Que nadie sepa que... Cosas de valor... Pues hay alguna estatua... A lo mejor hay algún jarrón... Pero es que no... Cosas que me interesarían como ladrona. Fáciles de llevar y... Ah... Pues... Tristemente nada. No hay nada. A lo mejor algún abre cartas de plata o algo así, pero... Valor, valor... Mira, yo como ladrona sé... Que es el... Aunque no habría valor en sí... Sí, sí. O sea, puedes llevarte cosas, pero que no hay nada de valor. Me llevas cartera. Tiene la cartera. Tiene... Pues... 30 dólares. La tarjeta de crédito. Sí, sí. Que me lo llevo todo. Una foto de él con dos personas... Él es un poco más joven y dos personas bastante más mayores. Parecen ser sus padres. Vale, me lo llevo todo. No, ni lo miro, eh. Estoy cogiendo... Sí, 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 sí. Ni lo miro. Cojo el lesto de plata... Vale. Todo esto con guantes, eh. Ajá. Vale, muy bien. Vale, con guantes. Y cojo todo... Todo lo que ya hemos tocado y tal. Intento pasar un poco para que no se distingue las huellas. Vale, haz una tirada de habilidad... O sea, de trabajo más... Más reflejos. O más intelecto, lo que te venga mejor. Vale. De habilidad, de trabajo. De trabajo, de trabajo, claro. Vale. Vale, vale. Si alguno quiere ayudarla, puede darle un... Más uno, pero no hace nada más. Más que ponerse a revisar, registrar... Bueno, pues sí. Como las cosas le ayudan. Recolocar la chaqueta para ponerla aún mejor. Vale, vale. El buen detallito. Y, bueno, Garrett, tú no puedes. Porque tú estás con el hombre. ¿Qué quieres hacer con el hombre? Disfruta. Arrodillarme. Clavarle el cuchillo muy lentamente hasta que llegue a... Le digo que le haga más cortes en otros sitios. Que parezca un maldito. Que no parezca un asesinato. Deja al artista. Mis cojones. Voy a dejar al artista. Que parezca como que se ha defendido. No quiero una... Que piensen que es un psicópata. Vale. Bueno, pues... Te voy a dejar que Garrett haga los pies. Garrett, lo que tú me digas. No por nada, sino porque es su rollo y no voy a molestarlo. Le hundo el cuchillo hasta... Todo lo que pueda. En la garganta. Y eso puede matarlo. En el momento en que se lo hundes, abre los ojos despertándose en el noqueo por el efecto patada. Y se mueve, tembla un poco, pero... La sangre empieza a brotar sobre el suelo, sobre tus manos, sobre el cuchillo. Dios. Y se ahoga en su propia sangre. Y con la cabeza apoyada todavía en la mesa... Cae. Y queda completamente muerto. Hersergel era muerto. Y ya que me lo ha dicho ella, pues le rajo la ropa a los brazos. Vale. Puedes hacer más cortes. Algunos sangran. Otros simplemente pillan ropa y tal. Y ya está. Que parezca que se haya defendido. Tiro las lámparas y eso que hay en la mesa y algunas cosas. Toma un punto de drama. Señor Heller. He oído un ruido. ¿Está usted bien? Necesita ayuda. ¿Cómo? Se oye en la puerta. Se oye en la puerta. Gastó un punto de drama para contrarrestar ese punto de drama. Dos. Tienes que gastar dos. ¿Por qué dos? Y lo tendría. Claro, si yo... No, y de hecho lo tendría que hacer él. Tú no puedes. Si yo te doy uno, él tiene que gastar dos para contrarrestar. Ah, vale. Gasta el que le das. Claro. El que yo le doy y otro. Vale, vale, vale. Garrett, yo te doy un punto de drama. Señor... Se supone que es el vecino. Está sonando una puerta. Ya, pero no es la vieja, ¿no? No, no, no es una vieja. Es un hombre. Es un hombre. Parece un hombre de mediana edad joven. A lo mejor 30 o algo así. Señor Heller, ¿necesita ayuda? Señor Heller, ¿he oído un ruido? ¿Pasa algo? Venga, va, gasto los dos puntos para contrarrestar. ¿Pero qué haces? O sea, no puedes anularlo. Puedes... Hombre, podemos hacer como que nos callamos. No pasa absolutamente nada. Y se piensa que se lo ha imaginado. Señor Heller. No debe estar en casa. Y se baja. Eso último no lo oís, pero... No pasa nada. Se baja. Esperamos un poco. Y en cuanto pase ya un poquito. Garret, tienes la mano completamente llena de sangre. Voy al baño. Me encanta. Como de la daga, levanto el grifo y me lavo la mano. No, pienso en el pequeño detalle del ADN, ¿eh? Ya, bueno. Pequeño detalle sin importancia. Sara, Sara, Sara ha limpiado, Sara ha limpiado, pero una investigación exhaustiva podría llegar a dar algo. Aún así, salvo la señora, no hay más testigos de que hayáis entrar aquí. ¿Puedo avanzar un punto de drama para aumentar mi tirada? Sí. A ver, que tenemos contactos. Puedes, puedes. ¿Quieres? Tengo un poquito de contacto que tengáis. Puedes quedarte... No estamos en el pueblo. Puedes quedarte el 10 y hacer... No la dejaría, por favor, pero... Quedarte el 10 y hacer dos dados. Vale. Vale, a ver si es un robo. Yo sé que no... Aunque es un robo con violencia, no va a ser una... Sí, como lo he hecho, no va a ser una investigación exhaustiva, ¿no? A ver, ha muerto un hombre y tal, un arqueólogo de renombre, después de tener un objeto... Me va hasta el punto de drama. Va a hacerlo perfecto. Vale, pues tira dos dados. Dos dados. Te puedes quedar con el 10 y... O quedarte con el 7 y el 10 y... Puedes hacer lo que quieras. Tu tirada es 7, 10, 3 más 9. A ver, me parece muy bien que... Tú cuánto... Mira, como sabiendo como mi profesión, sabiendo con el 7 y el 10 me daría... No se suman el 7 y el 10. Sería cojo solo el 10. Y sería sumar 3. Sería un 19. No te bastaría. No me bastaría. ¿Y con el plus que me está ayudando? ¿Quién te está ayudando, David? No, pero son... Son... 19 más 1, 20. Sí. Yo dije que le iba a ayudar. Para que... Para que no hubiese ningún tipo de rastro de nadie, en plan... A ver. Confundir a la policía, en plan... No tenemos ni idea de quién ha podido hacer esto. 25. Es que es justo, la verdad. A ver, yo creo que... Yo creo que no es necesario tanto. A ver, sí, tío. Que la puta policía. Es decir... Que no habéis tenido ninguna precaución por no dejar de... En ningún momento, tío. No sé, pero la policía no es... No es estilo película. No hay... No hay tanta investigación, o sea... Como no, si hay un arqueólogo de élite aquí que ha descubierto no sé qué. El nivel de investigación que haya, tú no lo sabes. Que no lo hay. Tú puedes imaginar lo que creas. A ver, primero. Primero, puede haber la investigación que haya. Pero primero, no vamos a estar aquí una semana. Y segundo, eso se tarda. Y tercero. Tenemos gente que está detrás moviendo hilos, ¿vale? Vale, Diego. Pues mira, no va a ser el punto de drama y como no me va a ser de nada... Además, no somos los únicos que han estado aquí. Sí, eso es cierto. Vale. No creo que sea necesario tanto... No me has tocado nada. Vale. Hay más huellas. Sí, es cierto. Bueno, pues nos vamos, sí. Muy bien. Pues... Os vais. Como buenamente podéis. Con los libros en las manos. Con la tablilla. Salís al exterior. Encontráis a Frederick en el coche. Todo muerto ahí. ¡Oh no, Frederick! No te imaginas. Está muerto. No. El puto Frederick. Bueno, hay que... Cuando nos vamos ya... Un poco más lejos. Hay que informar esto al jefe. Sí. Por cierto, también tengo una foto y un vídeo que he estado sacando durante todo este tiempo. En el vídeo aparecían hablando los tres hombres que han subido. Quizás se lo podríamos pasar al culto para que analicen los labios. A ver si son capaces de saber de qué coño estaban hablando. Estaban de espaldas. No, pero a ver... Pero no, aunque sea... Si te dan de espaldas, uno de ellos tenía que estar... No, estaban los dos. Uno de espaldas y el otro delante te tapaba. Era el calvo y te tapaban los otros. O sea, no... Ha pillado. Pero al calvo no lo ha pillado. Pillar, no. Y la cara del calvo la ha pillado. Con tu tirada, no. No has pillado exactamente. La cara sí, la cara sí. Pero no puedes pillar qué decían por un vídeo. Ah, y... No, no, yo no he dicho qué decían por un vídeo. Yo he dicho que si le he pillado moviendo los labios en algún momento. Putos de drama. Ay, pero si quieres me puedo gastar un punto de drama para eso. No, no, digo lo que ha puesto el Asti en el... Con eso. Vale, yo digo. Hay que informarle. También hay que decirle que lo hemos... Lo digo un poco cabreado. Eso lo hemos matado. La verdad, puto de drama 4. Lo hemos matado. Lo hemos matado. Tenemos sus diarios. Su investigación. Pero nos pueden pillar. Joder. Es que los asesinatos como... Como si fuera... Si fuera poca. Una muerte. Una muerte. Da igual. Ahora no es lo que importa. Lo importante es lo importante. No hay que mencionarlo. Envía... Envía... A ver si había descubierto el paladero de la fruta. Está en el museo o de dónde... Lo tiene... Lo tienen ellos. Culto... Culto de Adán. Los hijos de Adán. Sí. ¿Hijo de Adán? Es otro culto. Consiguieron el fruto. Guardia. Venían a matar a... Probablemente venían a matar a... Pero bueno. Ya no se me ha encargado nosotros. Le pasaré las fotos al culto. Para ver si pueden analizar quién coño es este cura budista. Lo que sea. Tenemos su diario. Tenemos su investigación. Tenemos la tablilla. Solo nos resta saber dónde están ellos para conseguir el fruto. Magnífico. Creo que hemos hecho un buen trabajo. La supuesta fábrica es... Es algo que limpia bastante. Terreno. Bueno. A todo esto agarre el doble súper feliz. En plan con una sonrisa de oreja a oreja. Ha hecho bien su trabajo. Sí. En mi cabeza... Tengo que... Tengo que cargarme a este hombre. Antes que dé más problemas. No le ha dado ningún problema. Ha hecho lo que... ¿Ha hecho? No hay problema. Se le ha gustado. No es por nada. Bueno, Diego. No mi personaje. Claro que lo cree. Creo que a matar a ese hombre ha sido una... Son las 8, 8 y media de la tarde-noche. ¿Dónde queréis dejarlo? Estáis en el coche. Pues hay que informar todo esto, ¿no? Vale. Pues vamos a dejarlo, esta sesión, en que llamáis. Cogéis el teléfono y llamáis a Crown, a Robert Crown. Y en la siguiente sesión comenzaremos con esa llamada y así hacemos un poco de recap para recordar lo que ha pasado y tal y todo lo que tenéis de información. La semana que viene voy de mañana, así que podremos ser tarde y así no estaría ni yo dormido ni... La semana que viene, ¿eh? Vale. Sí, ojalá. Pues el día... Si queréis hacerlo otro día por la mañana, me da igual. No, mejor que no. A ver, ya digo, queda una hora, hora y media, no queda nada. No la pensé abalargar mucho más, pero sí que es verdad que si tienes que comer y todo esto no podemos... Para que sea... O sea, para que podamos ir tranquilos, prefiero dejarlo para otro día y no tener que ahora precipitar el final. Porque siempre en los juegos de rol final se precipita y queda feo. No, sí, sí. Es mejor... Hagamos un final bonito y así podemos añadirle y decorarlo como queramos. Exacto. Y además ya llevamos cuatro horas y, hombre, yo estoy muy cansado. Yo juro que algún día haré un one shot que dure cuatro horas y termine a las cuatro horas porque yo este lo he hecho... He quitado un montón de cosas. Había que ir como a 50 sitios primero y he dicho, madre mía, esto va a ser rapidísimo. Cuatro horas, no. Estamos aquí. Llevábamos una hora y seguíamos en la casa de Curregam y yo me cago en la putísima. Creo que eso, entre el roleo y todo... Pero bueno... Es más que la gente está un poquito dormida. Ya, ya, ya. No pasa nada. El próximo día por la tarde y hablamos para la semana que viene. Ya os... Vale. Ya comentamos.